MASTIC, Mejor Región El departamento de Guainía forma parte de la gran reserva de la Amazonía Verde. Ese pulmón que junto con Amazonas y Baupés pone a Colombia como el segundo país después de Brasil con más biodiversidad en el mundo. Pues hasta allí, a su capital, Inígrida, llegó la ministra de las Tecnologías, la Información y las Comunicaciones, Silvia Costaín, para verificar cómo se encuentra la masificación del Internet en la región. Durante su recorrido, la ministra, acompañada por la alta consejera para las regiones, visitó uno de los puntos digitales de la población, en donde un joven mariachi la sorprendió con su talento. Amor de mis amores y de mis alegrías, no necesito que llegue el mes de mayo, yo quiero demostrarle mi amor todos los días. Ese gran aplauso. Eber Medina, más conocido como el mariachi y el guainía, utilizando la tecnología, realizó sus propios videos para salir a triunfar. Más tarde, la ministra, después de degustar un suculento zancocho de pescado, asumió el papel de periodista y rompió el hielo con Joaquín Velázquez, propietario de uno de los hoteles más significativos de esta capital, quien explicó los avances que le ha traído la tecnología. Usted hace unos años recibió el servicio de internet. ¿Cómo le ha servido? ¿Qué diferencia ha hecho el tener o no tener esta conectividad? Sin esta herramienta optimizada, es muy difícil obtener un desarrollo turístico sostenible. Y si no tenemos este desarrollo turístico, de pronto van a aflorar actividades que van en contravía de la conservación. Y es que tal como lo plantea la ley de modernización de las TIC, aprobada por el Congreso de la República, el objetivo es conectar a 20 millones de colombianos que carecen de internet de banda ancha y precisamente una de esas zonas es inírida. Queremos conectar a este país, que no haya fronteras, que no haya divisiones, que por el contrario sea muy fácil comunicarnos, porque la comunicación y el saber que existimos está a tan solo un mensaje de texto, está tan solo de esa banda ancha, está tan solo del espectro que nos va a conectar en cada una de las veredas, municipios, regiones, departamentos. Con la revolución de las comunicaciones vendrán miles de oportunidades para los guainianos en transporte, salud, educación y emprendimiento. La ministra Costaín anunció que en julio este departamento gozará de la televisión digital terrestre.